Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mayoras más Ok, en el game del pasado descubrimos que podemos conseguir los corazones de una señorita En este Yo gastaría de bien ir al bosque Ah, no, hay que ir al rancho, hay que ir al rancho, hay que ir al rancho Vamos por el dinero y de ahí nos vamos al rancho Vamos a conseguir la leche con la leche, la vivimos a la boca ¿Qué es esto? ¿Es algo? ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Es que es al cielo? Sí Ah, sí, Axel Maximo, bienvenido Ah, sí, Axel Recuerdo Tú tienes el dominó de un equipo pequeño que posee 85 rupias Así que ¿Dónde te quiero sacar? No prometo nada ¿Por qué? Porque necesito comprar leche Leche y chavos Si eso sigas jugando con el tocaflautas Ey, ey, ocarina, por favor No me hagas ir para allá Simplemente no lo guardas No creo entrar otra vez Ok, traigo una espada, güey Déjame pasar A ver, a ver Capitán, por favor Por favor, o sea Mira Mira, déjame pasar O sea ¿Sabes quién es mi bop? ¿Sabes quién soy? Es demasiado peligroso Salir de los vallas del pueblo Así que no puedo dejar un chico como Espera ¿Una espada? Mi disculpa, señor Al parecer solo tiene nariz Es que tiene Es que pone una pose de Ok, ¿sabes quién es mi papá? O sea ¿Sabes? Ok, tengo que ir hacia Donde está el rancho ¿Por qué? Porque necesito Necesito conseguir Ay, como chinga Me hace mucha falta El tener La máscara de Gorón A Epona O la O sea Ya sea las Bunny Hoods La La máscara de La máscara de O sea La máscara de Los Gorón Aunque sea Epona O sea Por aquí no puedo pasar todavía Debería ser la canción Que reduce el tiempo a la mitad ¿Verdad? Huh No, todavía no lo tengo La la Oh Ahora Soy un pájaro Soy link el pájaro Soy link el pájaro Porque ya lo Yo Aquí, ¿te acuerdas? Tengo el pájaro. Ok, pues me quito la máscara. Que por un momento se me fueron los controles. Hola. Gracias. 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 Vamos por tu paracetamol. Vamos a buscar el paracetamol para esta vieja. Gracias. 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 ¿Qué ves por acá? Andas que nada. Si la canción del tiempo es así, la canción del tiempo la mitad sería así, Y, a, 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 a un lado, a, 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 a un lado. Vamos a ver si funciona. me la voy. Si. Espera. Dime que no me va a regresar. Ah. Ok. no te sientas obligado ok ya tomen es el color es el olor definitivamente es kotake que le puso ahi cosas que un niño deberia conocer ah si mi dulce kotake dejame chuparte ah ah siento la energia de mi hermana fluir en mi koume he revivido por el poder del incesto o me salvaste soy la guia del viaje del del pantano si te cruzas en un bote te voy a dar un viaje gratis hola que necesitas en el poderes no yo estarte viendo ultimamente el pantano lleno de agua agua venenosa el templo sobre la catarata extraño hermano en el templo pero hermano no es capaz de encontrar la entrada del templo el templo es solamente para decos mi hermano fue capturado fue capturado por un deco y ahora esta en el palacio mi hermano pero macaco pero macaco y ahora esta en el palacio asustó ok lado equivocado Ay, siempre me pasa la vista más mala ¡Joder! No, ¿dónde está? Ah, ok, es para acá, o sea, sí es por acá Sí, sí era por acá Vamos, Kumon, vamos todos allá Hola Oh, gracias por lo que hiciste ahí atrás Como un trato especial solo para ti, te daré este viaje crucero gratis Tenemos un especial ahora mismo, así que te lo daré gratis ¡Yay! Si tomas una buena pica, una botografía, ¿no? ¿Qué va a hacer a este joven? ¡Ey! El bote está salvando O sea, sí, pero... ¿No es el único que le suena como la canción de Mario? ¿Qué va a hacer? ¡No! 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 Ahora llegamos al palacio de... ¡Ok! ¡Sí! ¡Hola! ¡Y llegamos al palacio! ¡Bien! ¡A la verga! ¡Bien! 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 ¡Qué peligroso! Solo la familia real puede entrar al templo del sol. Así que solo el monito no está ocupándola. Sexualmente, claro. ¡No la vi! El monito y la princesa entraron al templo de la noche. Pero solo el monito salió. La viquica princesa duramente le aprendió a jugar con las tuberías de la Teku. Él estaba orgulloso de ella. Para que les ve que sea más oficia se está perdida. El rey no ha podido mantener la calma. ¿O la princesa tal vez esté tapada hay algún problema? Todo como el monoclamas. Pero en este estado ¿sí? No pueden ver a las tropas nunca. Ay, ¿qué vamos a hacer? No he visto tu cara de cualquier manera. ¿Dónde estás visitando? Usualmente no dejo a a los plebeños en la cámara real pero de esa día se perece como se va a castigar a una brinda a un estúpido mono que rompió esa princesa Teku el exultado a la familia de Al y yo le voy a enseñar lo que pase cuando eso se hace. Ese estúpido mono está enterrado en una en una cárcel en una cárcel llévatelo y se arregló en mi cara ¿Qué notas para rabos? Hola es que yo diciendo que que yo no es diciendo que yo la secuestré no me importa cuántas veces le digo pero no voy a traer a la princesa de regreso si no son cuidadosos la princesa va a caer víctima de un monstruo por favor creen mis palabras ¿Ese era mi hermano ¿Verdad? ¿Quién se le trae a la cárcel? Creo que conozco una cifra ¿Tiene que entrar por el jardín? Entrar en un lugar alto no puedo alcanzar no puedo alcanzarlo mi chiquito mi frijol es el de crecer de frijoles él vive abajo del palacio real si ¿Qué es lo que te guste? ¡Oh! ¡Eres inteligente! Planta el el frijol en un lugar suave en el jardín trasero y yo me daré cuenta de hacer el resto ok ¡Vinite caso! ¡Vinite! 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 ¿Qué? Estoy yendo bien Ok, ok, ya pasó, ya pasó Bien, 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 bien Ya me había preocupado No mames que aquí no voy a ver nada Hola Es el primer momento en lo que te voy a hacer con el tiempo Yo necesito mis frigores mágicos Ellos pueden plantar O dar leche y agua Eso es lo que ellos hacen Te daré una prueba gratis Así que si de repente plantarlo Siempre cubra más Ok ¡Conseguí agua! Si imaginas que se hace ese ruido cada vez que consigas agua O sea es como que tomas agüita Y es como que si tengo agua No sé que hace esto Si lo pongo acá pero tengo curiosidad Y vamos a echarle Agüita Vamos a agarrar más agua Y a ti te voy a comprar más frijoles Porque ya no tengo un chingo Porque probablemente la cae Así que vamos a hacerlo así Listo Vamos a hacer esto ¡Oh! ¡Huevos! Recuperé el dinero que me gasté ¡Casi! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡No, joder! ¡Vamos, vamos! ¡No, joder! ¡No, no, no! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Oh! Vamos a quitar dos de esto de encima porque como lo conozco, sé que lo voy a quedar. Algo me dice que me falta algo, ¿no? Me dice que me falta algo, ¿no? No, no, no. Realmente vale la pena Y el darme la vuelta tan completa La verdad no sé, eso que ya se ve Ya me vas a dejar pasar Ya, ya me vas a dejar pasar Ya no me vas a dejar pasar Ya, ya me vas a dejar pasar Ah, espera que este se pase Joder, me metí por el lado incorrecto Joder, joder, si para hacer un juego de administración de tiempo La estoy perdiendo mucho en este lugar Ok, sacame, 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 sacame Va rápido así si si si, deja la pasar ¿Es por acá? Si es por acá. ¡Uy papachito! Que bonita peladera te. Peladera te pergame tanto mundo. Ahora yo me escondo aquí. Para poder salir de aquí. Solo a mentir permitir. Al fin que alegarte. Al fin que alegarte. Ahora tengo el total. De las monetas. Que puedo conseguir. En este puesto general. Para ver. Que es lo que va a pasar. Ya no lo sé. Solamente fluye un error. Pinches tecus. Pendejos si están. Porque fácilmente. Ahora los puedo burlar. Si me confié. Me confié. Me confié. Ahora se te vuelta a dar. Porque la menta. Si no lo hace. Yo en sí. Me voy a cagar. Pinche juego. Neto me la pela. Porque menta. No lo hace mal. Porque tengo todo el talento. Yo si te rapea. Ranzar. Tira. Como voy a chiquiqui. Quien eres tu. Como el mic. Tira. Como sigo en esta. Si. Porque puedo fluir así. No me importa. No. 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 Hijo de puta. Tiar da. Tira. 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 ¿Ya te dieron un mensajito? ¡Hola! Me he pasado otra vez, porque la neta dejare Pinches, te como las pelan hoy Pinches, te paso una frita hoy Neta, me la van a pelar hoy Por la puta administración Ay, casi me atrapa Por pendejo que no se tapa Para hacerlo aquí bien Pero no tiene nivel mamón Solamente yo sigo Solamente yo vivo Para hacerlo en el vinilo Y sentirlo ya más viejo Porque yo tengo sentido Tú tienes un sentido Tú ya estás bien consentido Pues no lo puedes hacer Ser, ser, ser o no Ser, ser, ser O parecer Ya vas a ver conmigo Si lo hago Ahora las cosas te dan Para hacerlo como si lo hago Mesa que no puedo clavar Porque yo sigo caminando A todo el matrando rap Porque aunque me pongan las piezas Empiezo este, voy a cortar A jodar Yo voy a tomar este plan Pero no me puede alcanzar Porque aquí sigo el último Este freno solamente Puedo contestar ¿Por qué? Yo voy a girar Lo así Tranquilo Cuando yo tomo el mic Mira como el último Un cabrón Aperto toda la rima Y haga la sincronización Sancionando el video Ve, con el teléfono 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 Baja puto Ah, y ahora para donde? Es que no solo tengo que enterrar la plantita ahora. Aquí. La plantita no puede seguir, chicos ayúdenme, o me voy a morir. Porque no se por donde tengo que ir, solamente estoy moviéndome por este mapa, ah un extranjero matenlo quémelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! No se cae aquí, pero me da curiosidad. ¿Papá? O sea, tengo rupios para tirar para arriba, pero... ¡Oh! Vamos a ver qué es aquí. ¡Oh! Hola. Hola, cuate. Ayúdame. Soy un monstruo. Pensé que te había salvado en el juego pasado. No, recuerdo que me dejaste morir. Ah, sí, es cierto. Ahora estoy aquí. Las arañas me hicieron de esta forma. Encuentra todas las escúlturas y la maldición de la araña se va a salvar. Cuando lo decías no olvides el token de la araña. Ok. 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 ¿Cuál? Dos ¡Vamos! 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 Voy a matar la otra. ¿Puedes, por favor, quedarte quieta, Aranita? Ok, creo que aquí debo regresar después y a que tengan más armas. Creo que hay varias cosas que no puedo hacer. ¡Perry, hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¿Cómo vuelvo a subir aquí? ¡Ah! Por acá. ¡No, de aquí vengo! No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare. Igual, sigue, 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 sigue. ¡Ah! No, pero está raro, ¿no? Sí, es que está en la misma entrada. Bueno, ¿qué hay por acá? Me gusta este juego porque te permite muchísimo explorar. O sea, a mí me deja mucho tiempo así como que picar o explorar todo el mundo. ¡Ah! Por aquí no es. ¿Y por acá será lo mismo? Yo creo que sí, pero... ¡No me va! No me dio. ¡Ah! ¡No me da! ¡Ah! Es que es random No, o sea No, o sea No, o sea Oh No, o sea 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 No, debe haber alguna forma Que me estoy perdiendo No, o sea 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 No, o sea, o sea No, o sea No, o sea, o sea No, o sea, o sea No, o sea, o sea No, o sea No, o sea, o sea, o sea No, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea No, o sea, o sea, o sea, o sea No, o sea, No, o sea, o sea, o sea, o sea No, o sea, o sea, o sea No, o sea, 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 o sea1, season, battles, évidemment,적으로, etc., ¡Suscríbete! 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 Quiero llegar a estar todo el mundo Con eso me doy por bien servir ¿Eso es simplemente cruel? O sea, ¿esto fue simplemente un hook? No, 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 no No, 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 no Qué puta munga, ¿no? No, 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 no Mira, primera muerte del juego ¿Está así con esto? ¿Está así con esto? ¿Está así con esto? Atácame ¡Es que por eso no lo quería atacar yo! ¡Vamos! ¡Vamos! Algo cruel para mi gusto, pero justo. Ok, aquí es donde hacen las canciones. ¡Oh! ¡Just in time, baby! Ok, vamos a quitar la máscara. Ok, vamos a quitar la máscara. Ok, vamos a quitar la máscara. A ver, esta era... Ah, ahora puedo ir a todos los... ¡No! Ok, me gusta, me gusta. Entonces, vamos a ir con el cofre. Ok. ¡Nah...! ¡Suscríbete! No te quieras pasar de... ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mire sus cambios, papá! ¡Si me llaman el cambiarrostros, puto! ¡No! 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 ¡Nos haces! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Porque ¿por qué? Vamos para acá Odio cuando hace eso Porque es como de que Va a caerse sí o sí O sea ¿Y es? Ah, bueno, se lo rompía Si se lo rompía no me interesa tanto Vamos para acá Las esferas del dragón El secreto más estremece Vamos a activar Una vez el templo Vamos a ver qué pasa El templo se activaba Ah No Entonces sería Ah, sí, era, sí Bien Más que nada para ver el templo Porque, o sea, ya no voy a entrar hoy O sea, yo sé que ya no voy a entrar hoy Más que nada porque igual me quedan como dos días O sea, me queda O sea, ni medio Para pasarme la mazmorra completa Y aparte de eso O sea, traigo todas las rupias Ando todo descorazonado No, no, no No me voy a arriesgar Aparte sirve que tomo la foto de Tingo Y esta era Y esta era Mude reload ¿Qué? Estaría mi amigo Oh, qué cool ¿Me había olvidado? Pues no estaba en esa animación Según yo Yo iba a regresar a Termina Pero Leche fresca Sí Ok Bueno No quieren ni siquiera eso Ok Llega Lecuer Llega Lecuer Ahora sí Tengo que parar Porque me salió mucho sueño O sea, que no es tan tarde Realmente Sí Sí, dárrelo Bien Bueno, vamos con la banquera Vamos a que me acorde mi dinero Y ya seguiríamos No, ¿dónde quiero robar, güey? Espera, ¿tú qué vendes? No, lo siento No, lo siento, no lo tengo Ok Ok, vamos a apostar, ¿eh? ¿Qué? 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 Sí ¡Suelta un montón! ¡Un montón! ¡Un montón! ¿Cuál es tu nombre? Axel, ¿verdad? Sí En la mañana te pedí las 999.000 rupias, güey Pero bueno Chicos, yo creo que vamos a irlo dejando ahí Vamos a guardar esto ¿Puedes guardar el progreso? ¿Puedes guardar el progreso? No ¿Por qué antes que eso necesito hacer esto? Necesito regresar al primer día Sí Pero ya teniendo eso del templo Ya nada más va a ser cuestión de llegar ahí El día del próximo miércoles Ya con eso ya estaríamos entrando a la primera mazmorra Ok, chicos Ah, sí, directamente Sí Ok, chicos, vamos a dejarlo ahí Ya guardamos la partida Vamos a ir cerrando stream Muchas gracias por acompañarme Igual y nos vemos mañana con el podcast Si no con el podcast, vamos a ver qué otra cosita hacemos Ay, chicos, muchas gracias Nos vemos mañanita Bye